Bienvenidos a este video, a este canal, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa última hora en Rusia y Ucrania. Rusia lanza un proyectil intercontinental avanzado. El ministerio ruso aseguró que este lanzamiento permitió confirmar la corrección del diseño y de las soluciones técnicas utilizadas en el desarrollo de los nuevos sistemas de proyectiles estratégicos. Recuerde comentar en este video y dejarnos un me gusta para apoyar nuestro contenido. Muchísimas gracias. Rusia ha aprobado un proyectil balístico intercontinental desde la zona de pruebas de Capustín, en la región de Astrakhan, que se encuentra en el sur del país, cerca del mar Caspio. Con ello, el país encabezado por Putin pretende demostrar su potencial armamentístico en una nueva advertencia al mundo. El 11 de abril de 2023, un equipo de combate de fuerzas de proyectiles estratégicos lanzó con éxito un proyectil balístico intercontinental de un sistema móvil de proyectiles terrestres desde el campo interespecífico central del estado de Casputín, Yar, en la región. Ha exhibido en el día de hoy el Ministerio de Defensa ruso. Los objetivos de lanzamiento se han cumplido en su totalidad. Este lanzamiento permitió confirmar la corrección del diseño y de las soluciones técnicas utilizadas en el desarrollo de los nuevos sistemas de proyectiles estratégicos. Además, esta entidad añadió que los objetivos de lanzamiento se han cumplido en su totalidad. Y es que logró dar con precisión en el blando simulado después de que la ojiva de la prueba haya impactado en un campo de entrenamiento ubicado en Sarishagan, en Kazajistán. Esto se debe a la gran labor realizada por las tropas de proyectiles de designación estratégica de Rusia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Llega ya nuestro espacio de revista de prensa, como siempre con Rosa Pérez Masdeu. Rosa, bienvenida a este estudio. Gracias, Rodrigo. Bueno, te estás convirtiendo ya en nuestra periodista especializada en documentos filtrados, porque hablamos de ello ya el lunes. Y hoy volvemos con un artículo del Moscow Times que dice cinco cosas que los documentos filtrados del Pentágono revelan sobre el ejército russo. Cuéntanos, Rosa. Pues sí, las informaciones que contienen estos documentos se van conociendo un poco en contagotas. Y se estima que se filtraron un centenar de documentos. Lo que pasa es que no se puede saber con exactitud, porque como ya dijimos el lunes, estos documentos fueron apareciendo en distintos portales de Internet. De ahí han pasado a Telegram, a Twitter. Algunos están desapareciendo de los lugares donde fueron publicados. Pero bueno, como decíamos, gran parte de la información filtrada hace referencia a la situación de la guerra en Ucrania. Y de estos cinco puntos que destaca el Moscow Times de informaciones relativas al ejército ruso, el primero hace referencia al número de muertes y de bajas. Según estos documentos, desde el inicio de la guerra y a fecha de un documento de principios de este año 2023, 43.000 soldados rusos han muerto en combate y el ejército ruso cuenta ya con más de 190.000 bajas, lo que incluiría, además de las muertes, los heridos. Por parte del ejército ucraniano serían más de 17.000 los soldados ucranianos muertos y más de 125.000 las bajas. Otro punto, el segundo dice, Rusia conoce los reverses que ha sufrido en la guerra, lo que parece bastante lógico. Y según un documento fechado del mes de febrero, en ese momento el Estado Mayor de la Defensa de Rusia informó que sus tropas en el este de Ucrania tenían una capacidad de combate limitada. Tercer punto, Estados Unidos interceptó planes específicos de ataques rusos contra centrales eléctricas, almacenes militares, tropas, etc. Cuarto punto, Estados Unidos poseía un documento detallado de la estrategia de Rusia para combatir los tanques que los países de la OTAN iban a mandar o van a mandar a Ucrania. Puntos que se resumen en el quinto y es que Estados Unidos ha penetrado casi en todos los cuerpos y estratos militares de Rusia, ¿no? Incluso el grupo Wagner. Tienes quizás ya otro especial de Navidad, Rosa, adelantándonos mucho tiempo a todo lo que venga a final de año. Vamos con el Kipos porque la periodista Alisa Orlova titula Documentos filtrados revelan las dudas de Estados Unidos sobre la contraofensiva ucraniana. Sí, exactamente, Rodrigo. Y es que algunas de las otras informaciones que han destacado los medios de comunicación respecto a esta filtración, por ejemplo, de Guardian hacía referencia a que en un punto determinado de la guerra, 97 agentes de las fuerzas especiales de la OTAN han estado presentes sobre el terreno en Ucrania, de los cuales 50 eran de Reino Unido. AFP destaca que Estados Unidos duda de la capacidad de Ucrania de continuar defendiéndose con los sistemas de defensa antiaérea, que pronto, dice, se le van a acabar a este ritmo. Y el Washington Post dice que Estados Unidos duda de la capacidad de éxito de la contraofensiva ucraniana de primavera, lo que rescata este medio, como tú decías, el Kiev Post, este medio ucraniano, que empieza este artículo diciendo, los documentos filtrados, que no han sido verificados, en esto insiste mucho este artículo, resaltan los desafíos que enfrentan las fuerzas ucranianas en términos de equipamiento, entrenamiento y coordinación, dificultades que podrían obstaculizar su capacidad para contrarrestar de manera efectiva al ejército ruso. Como decíamos, este artículo insiste mucho en que los documentos no están verificados. Algunos dicen que puede ser una estrategia a Rusia para socavar la moral de Ucrania, mientras que el artículo, sin embargo, respalda la versión de que esta sería una arma híbrida occidental contra Rusia. Quizás estamos viendo algunas fisuras en ese apoyo a Ucrania o realmente dudas de lo que pueda pasar ahora en primavera. Sí, realmente dudas también lógicas, ¿no, Rodrigo? Porque esto que hemos comentado muchas veces Occidente está enviando una gran cantidad de ayuda en términos económicos y militares y también es lógico que tenga sus dudas sobre cómo se va a usar. Claro, Rosa. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos con un artículo del New York Times del periodista Roger Cohen. Me has estado ya hablando de este artículo bastante interesante que dice así, de la alfombra roja a la perrera. Macron regresa de China a la consternación de sus aliados. ¿Qué nos cuenta New York Times, Rosa? Pues quiero empezar leyendo las primeras líneas de este artículo que dice lo siguiente. El presidente Emmanuel Macron aterrizó en China directamente sobre una alfombra roja con toda la pompa de una visita de Estado, un tour de tres días, una fiesta del amor con la que claramente esperaba ganar un lugar para Francia en la mesa de las grandes potencias del mundo. Un mundo cambiado por la invasión rusa de Ucrania y el surgimiento de Beijing como árbitro global. Bien, este artículo formado por Roger Cohen dice que, sin embargo, la recepción de Macron a su vuelta a Europa fue bastante fría. Que Macron, después de esta visita a China, está más aislado que nunca, que es impopular en Francia por la reforma de las pensiones y es desconfiado en el exterior. Dice, su posición en la visita a China preocupó a aliados desde Varsovia hasta Washington. Adoptó el lenguaje de Beijing de la necesidad de un mundo multipolar, liberado de bloques y de la mentalidad de la guerra fría. Además, en una entrevista en Les Ocos y Político dijo que Europa no debe seguir ciegamente la doctrina estadounidense respecto a China y Taiwán. Y escribe el periodista Roger Cohen, hablar de autonomía estratégica, ¿no? Este concepto en boca de Macron, siempre que habla de política exterior, dice, parece una provocación en un momento en que Estados Unidos está mandando un apoyo militar masivo a Ucrania, ¿no? Esta autonomía estratégica de Europa, pues que debe reconocer el papel, al menos financiero, de Estados Unidos en la defensa de Ucrania. Dice, además, se sumó una cuestión de timing que ha aumentado la polémica. Dice, Macron habló horas antes de que China empezara los ejercicios de intimidación sobre contra Taiwán, ¿no? A lo que Macron dijo que él estaba agradecido, de hecho, a Xi Jinping, a China, de que esperara que él, que Macron saliera del espacio aéreo chino para, digamos, lanzar estos ejercicios de intimidación contra Taiwán. Bueno, todo es cuestión de perspectivas, ¿no, Rodrigo? Y respecto al discurso de ayer de Macron en La Haya, el periodista no le da mucho caso, como tampoco le ha hecho mucho caso la prensa francesa, simplemente destaca, nuestra Europa está hecha de sueños, no quiero que mis sueños sean soñados en el idioma de otros. Esta frase que pronunció Macron, pero que dice el periodista, no está claro si se refería a los chinos o a los estadounidenses. Bien, y acaba señalando que mañana hay otra movilización que está poniendo sobre las cuerdas a Macron contra la reforma de las pensiones. Grandilocuente esa frase de Macron. Quizás le tendríamos que preguntar a Úrsula von der Leyen qué piensa también de ella y de lo que dijo en China, porque parece que se contradijeron. Totalmente, ¿no? Posiciones muy opuestas al respecto al papel que debe seguir a Europa, digamos, respecto a Estados Unidos. Bueno, Rosa, pues muchas gracias por esta revista de prensa. Nos vemos mañana, quizás con más filtraciones. Nos vemos mañana, Rodrigo. Muchas gracias, Rosa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.